y hoy vamos a grabar con la nikon de 810 vamos a hacer una prueba de vídeo está nevando y como esta cámara es a prueba de todo es un tanque completo estamos con el lente 70 300 milímetros 4.5 5.6 de apertura y como pueden ver pues esta cámara es un tanque esta no trae el filtro low pass y graba a 1080 60 frames por segundo graba vídeos más claros que la de 800 y pues graba a 1080 60 frames por segundo la de 800 solo graba a 1080 30 frames por segundo ahí está cayendo la nieve encima de la cámara pero como pueden ver no le hace ni efecto esta cámara está sellada contra todo tipo de clima bueno vamos a seguir vamos a hacer el vídeo pues para que ustedes puedan ver la calidad de imagen que esta cámara pues nos da en un vídeo también vamos a hacer una un par de fotos para que ustedes puedan ver también la calidad de imagen que da en la fotografía y que vamos con el vídeo hoy estamos grabando con la nikon de 810 la nikon de 810 estamos haciendo la prueba de vídeo estamos con un lente 70 300 milímetros y pues está nevando en estos momentos acá en nueva york como pueden ver esta es una prueba de vídeo para que ustedes vean la calidad de vídeo que esta cámara pues puede grabar no estamos usando un micrófono externo estamos usando el micrófono que viene internamente en la cámara en el vídeo o no 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 como pueden ver pues va a seguir nevando en el recurso del día y la noche estamos en Nueva York y estamos haciendo la prueba de video de la Nikon de 810 1080 60 frames por segundo esta no trae low pass filter que le dicen, es un filtro que trae como la D800 es por eso pues que las imágenes pues las da un poco más claras hoy vamos a hacer este video pues como les dije vamos a probar el video de la Nikon D810 por ahorita tenemos una nevada que si está empezando pues pero ya se ve pues que va a continuar todo el día hemos tomado un par de fotografías para que ustedes puedan verla y puedan ver la calidad de imagen que esta cámara pues nos da en la fotografía lo que estamos haciendo ahorita pues es el video la calidad de video 1080 60 frames por segundo la D800 pues es la que estaba antes que esta cámara y pues esta cámara nos da a 1080 60 frames por segundo la D800 pues nos daba a 1080 30 frames por segundo era un poco de menos calidad y traía un filtro esta no trae filtro pero es por eso que nos da unas imágenes más claras cuando estamos haciendo video y cuando estamos tomando fotografía estamos con el lente de 70-300 milímetros 4.5 y 6.6 5.6 de apertura es un VR uno de esos lentes que le dicen reducción de de vibration reduction que le dicen bueno y en tiempo de grabación pues solamente no está en 1080 solamente 10 minutos pero suficiente con 10 minutos para subir las redes sociales pues suficiente tiempo bueno hasta acá el video espero les haya gustado la invitación es para que se suscriban a mi canal y pues le den click a esa campanita para que reciban notificaciones de cuando estoy subiendo nuevo contenido así que nos vemos en otro nuevo video